La provincia de Alicante vive ya con la máxima pasión el espectáculo del partido más importante del planeta fútbol, el clásico Real Madrid-Barcelona de este sábado en el Santiago Bernabéu. Ni que decir tiene que las aficiones y peñas y seguidores que se cuentan por miles de los principales clubes de nuestra provincia, Elche, Hércules, Alcoyano, Eldense, Orihuela y tantos otros, están repartidos. Además de su primer equipo, siempre su corazón o es blanco o es merengue. O es azulgrana o es culé.